Hola chicos, espero se encuentren bien en casa junto a sus familias, tomando todos los resguardos necesarios para poder cuidarnos. Debemos estar pendientes del lavado de manos y de salir con mascarilla cuando sea necesario. Así que yo les envío un fuerte abrazo aquí desde mi casa y ahora vamos a pasar a compartir esta pantalla con ustedes para retomar lo que estamos realizando en el trabajo o producto visual. Lo que estamos haciendo es una infografía acerca de los pueblos originarios. Miren qué bonita foto tengo ahí. ¿Les gusta? Y esta presentación que yo les voy a mostrar, que la denominé instructivo clase, es acerca de lo que hicieron en la sesión 2, para que puedan recordar, y lo que ahora procede para la sesión 3 y última donde se finaliza el trabajo. Recuerden que el objetivo que está relacionado con este producto visual es crear trabajos visuales basados en las percepciones, sentimientos e ideas generadas a partir de la observación de manifestaciones estéticas referidas a la diversidad cultural, género e iconos sociales, patrimoniales y contemporáneos. En este caso yo destagué manifestaciones estéticas referidas a la diversidad cultural, que nosotros lo que estamos haciendo en este producto visual es una infografía acerca de los pueblos originarios de Chile. En la sesión 2, yo les pedí que revisaran nuevamente un vídeo y este vídeo muestra cómo hacer una infografía de manera manual. Porque hay infografías que se utiliza mucho este medio en diseño gráfico, en diseño publicitario, pero ellos ya utilizan tecnología, utilizan medios digitales para poder realizarlo. En este caso, nosotros vamos a hacer una infografía más clásica, por eso que la estamos haciendo de manera manual. Y ustedes debían visitar ese link para poder tener alguna información importante para poder confeccionarla. La infografía es un tipo de gráfico que se caracteriza especialmente por tener imágenes, sobre todo imágenes muy atractivas y también una pequeña información que acompaña esas imágenes. Y todo esto, tanto la información en la imagen está relacionada o depende de un tema. La infografía tiene información, pero esta información, como dice ahí, es muy limitada. Tiene que ser una información breve, porque lo central en la infografía es el diseño de la lámina. Porque entra por la vista todo lo que es la distribución del espacio, los colores, los tamaños de las letras, por ejemplo, todo es muy estético. Por lo general, una infografía tiene pequeños textos que van acompañando, como aparece ahí, alrededor de una imagen central, va acompañando todo lo que se quiere decir acerca de esa imagen y de otras que también se puedan incorporar y que deben tener directa relación con lo que se está mostrando. Y hay que tomar en consideración estos aspectos que yo acá los destaquí en amarillo. Hay que jugar con los espacios. Hay que tratar de que no sea un espacio común y corriente como lo veríamos en un papelógrafo, que va todo en disposición horizontal. Y no cambian mucho de tamaño las letras, los diseños. Ustedes tienen que jugar con las direcciones, con los tamaños de los textos, con las imágenes, porque debe ser una lámina muy didáctica que atraiga al lector. Con esta información que ustedes recopilaron acerca de cómo hacer una infografía y también con la información que ustedes obtuvieron del pueblo originario que eligieron, ustedes en una hoja de blog debían comenzar a diseñar su infografía. Y obviamente rescatar esos aspectos que vieron en el vídeo. Yo les pedí como condición que todas las imágenes que pusieran en la infografía fueran dibujadas. Ahora, en este caso, acá el compañero o compañera puso un recorte. Pero aquí dibujó. Hay dibujos. Ahora, este recorte no tendría que haber ido, pero le vamos a dar una solución. Como ya está pegado, para evitar que rompamos esta hoja, lo que puede hacer es retocarlo encima con los lápices de palo. Le puede hacer algunas intervenciones. Así que se le pueden hacer intervenciones. Porque la idea no era pegar un recorte, pero ya que está pegado se puede intervenir. Así que no se preocupen. Se emplea material de libre elección para poder dibujar esta infografía. Lo que ustedes tengan en la casa. Las letras del título o los subtítulos de repente que aparecen, se les debe realizar una caligrafía muy bien hecha. Y también bastante creatividad en el diseño de las fuentes, en el diseño de las letras. Pueden sacar incluso información de la web. Buscar, poner diseños de letras y les van a aparecer muchos. El estado de avance de la segunda sesión correspondía solo a un 50%. Nada más que eso. Y hay algunos que en la primera sesión no me hicieron el boceto, sino que directamente trabajaron en la hoja de blog. Y comenzaron a avanzar demasiado. La idea es avanzar lo que se pide por sesión. Para que usted tenga la posibilidad de ir mejorando. Porque cuando usted hace todo el tiro, si existe un error, va a tener que volver a empezar para corregirlo. Y debían responder en su cuaderno estas dos preguntas como actividad de cierre. ¿Qué es lo que te está resultando más atractivo en la infografía? Fundamenta tu respuesta. ¿Qué mejorarías de su diseño? También fundamenta tu respuesta. Estas preguntas, cuando usted las desarrolla, es importantísimo. Porque les va a servir para poder ir corrigiendo lo que tiene que realizar en la tercera sesión. En esta última sesión, hay que terminar la infografía. Y para eso, debe considerar estos cuatro aspectos. Destacar letras de títulos o encabezados con color. Pueden usar plumón. Traspasar los textos a lapicera de pasta o plumón delgado. Porque solamente con el lápiz grafito se ve muy suave. Pintar bien los dibujos y remarcarlos con negro. Y por último, puede pintar el marco o hacerle una decoración. O, si lo estima conveniente, le recorta el marco y después pega la infografía arriba de una cartulina de corte. Y por último, la actividad de cierre. Son otras preguntas que son para reflexión. Y tienen que responder lo siguiente. ¿Qué aprendiste del pueblo originario? ¿Te resultó más fácil aprender a través de este medio gráfico e informativo? ¿Consideras que podría ser un buen medio para estudiar? ¿Qué piensan ustedes después de lo realizar? Esas evidencias, que viene siendo la infografía terminada, más las preguntas de cierre de la tercera sesión, las deben enviar a mi correo. Y no olviden enviar en un solo correo ambas fotos. Y en la parte de asunto, poner nombre, apellido, curso y en este caso sesión 3. Porque para mí es mucho más ordenado para recepcionar. Respetar en lo posible la fecha de entrega. Recuerden que se entrega el instructivo el día lunes y luego el día viernes se debe entregar. Ahora, si alguien tiene dificultad, se comunica conmigo vía correo y yo le doy otra fecha. Y acá, destaco, guarda tus evidencias en el cuaderno y otros en carpeta. Es importante que quede todo guardado, chiquillos, todo archivado. Incluso en el escritorio de su computador se pueden crear una carpeta de arte para poder guardar los instructivos que yo les he enviado. Esto ha sido por hoy lo que deben realizar en la sesión número 3 para terminar la infografía. Yo después voy a estar haciendo otro video para comenzar con un nuevo producto visual. Les mando un besito y cuídense mucho. Saludos en su casa. Gracias. 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 Gracias.